Yo siempre fui en los besos Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postreer bendición Las recuches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te dio en Navidad Mi pobre vida es para ti SiIndia ¿Vей? Con小ernas